Saludamos a todas las personas que nos están mirando a través de este vivo del SQ Play. Estamos aquí en la Plaza 25 de Agosto, frente a la Municipalidad. Hoy, feriado 17 de Junio, esto es en conmemoración al caudillo salteño Martín de Güemes. Aquí, dentro de este feriado tan importante para los argentinos, también podemos encontrarnos con el acampe que continúan realizando los trabajadores municipales. Aquí podemos ver la bandera del SOEM, quien representa a estos trabajadores. Y casi aproximadamente 13 días, más o menos, con este acampe, pero tenemos más de un mes de manifestación y reclamo. Vamos a acercarnos para mostrar un poco, bueno, cómo se encuentran aquí los trabajadores. El acampe está firme, no se mueve. Podemos ver aquí, bueno, algunos trabajadores están conversando. Vamos a ver si podemos ingresar para hablar con el Secretario General, Luis Álamo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a ingresar con las cámaras del SQ Play adentro de la carpa. Bueno, permiso. ¿Qué tal? Aquí llegamos. Buen día. Bueno, gracias, primero, por permitirnos ingresar aquí a la carpa. Y, bueno, continúa, digamos, este acampe firme en este día feriado. Sí, así es. Ayer tuvimos la posibilidad de pasar el Día del Padre junto con la familia, de los compañeros. Hicimos un pequeño agasajo y tuvimos la posibilidad de que nuestros hijos y nuestras mujeres puedan venir y pasar acá el Día del Padre. Bueno, un Día del Padre totalmente diferente a lo que tenían pensado todos ustedes, ¿no? Sí, es un día especial. Nosotros, como dirigentes, tenemos que estar al frente de cualquier situación y eso demandaba de que no solamente la Comisión Directiva, sino también el Corpo de Delegados se hicieran presente en el lugar y seguir en el acampe, esperando de que el Intendente pueda brindarle una solución a todos los trabajadores. El viernes estuvieron manifestándose frente a casa de gobierno. ¿Hubo alguna solución? ¿Los han atendido? No, pero tuvimos la posibilidad de que se pueda haber un acercamiento a donde hubo algunos llamados y pudimos hacerle el planteo que tenemos todos los trabajadores, ¿no? Hoy yo creo que el tema de la recomposición salarial está acordada. Lo único que no estaría acordado serían los días de descuento. Y si nosotros tenemos noticias de que no se van a producir eso, se estará levantando a la media de fuerza y estamos a la espera de que el Intendente pueda entender cuál es la situación de los trabajadores y estamos esperando su llamado. Luis, bueno, la verdad que es admirable y lamentable a la vez ver todos estos días de manifestación de ustedes como trabajadores, ¿no? La gente está ya al tanto de todo lo que está sucediendo y también le sumamos a eso ya casi aproximadamente, puede ser, 13 días que están aquí con el acampe. Sí, aproximadamente ya 35 días de paro. Por eso, como lo digo siempre, déjame tomar la atribución de pedirle perdón a los vecinos que se van envueltos en un conflicto salarial y a donde los afectan no solamente el servicio de la basura sino muchos servicios que se brindan y hoy están paralizados y pedirle perdón porque es la única forma que tenemos los trabajadores de llegar a una recomposición. Sabemos que no es grato, tampoco es grato estar acá, dormir acá, vivir acá, a donde imagínate para ir al baño tenemos que ir al sindicato y lo haremos de la mejor manera y aquí estaremos. Luis, bueno, esto también repercute, ¿no? Y tienen la compañía de sus familias porque al margen de que la protesta están ustedes frente a todas las marchas, las manifestaciones e incluso aquí en el acampe, pero su familia también, la familia de todos los trabajadores, acompaña esto, también es un sacrificio para ellos. Sí, es así hoy, no está en juego solamente, por ahí veían algunos médicos que decían no, están midiendo a ver quién es más fuerte. No, en una pelea no gana nadie, ¿no? Nosotros solamente estamos peleando el plato de comida que tenemos todos los trabajadores municipales a donde queremos llegar a, tratar de llegar a fin de mes, sabemos cómo está la situación, a pesar de que hoy la inflación es de un dígito, pero imagínate eso fue a base del hambre de muchos trabajadores y de mucha gente que hoy lo está matando la luz, lo está matando la comida, lo está matando el combustible y eso demanda hoy un sacrificio de los dirigentes y de los trabajadores, a donde, vuelvo a repetirlo, acá no está en puja, ¿quién es más fuerte, no? La puja es llegar a fin de mes. ¿Cómo sería la situación para la gente que nos está mirando a través del Skiw Play y el público se renueva? ¿Cómo sería la situación actual de los trabajadores del SOEM? No, hoy estamos en una situación en donde no solamente este mes no tuvimos una recomposición salarial, sino que también está peligrando descuentos de día de paro y eso creo que va a afectar mucho más el conflicto si llegan a descontar día y no dar aumento. Creemos que a meses que se pague el aguinaldo, a días que se pague el aguinaldo, una de las mejores soluciones sería entender por qué los trabajadores estuvimos acá. Hay una clase política que nos impulsó a estar acá, ofreciéndonos un 3,6, después pasaron un 8,8 y después pasaron un 25. Que los trabajadores hoy estén en la calle, hay una demostración, primero, de que no nos atendieron, segundo, no nos entendieron, y tercero, es la clara situación, y no estamos hablando de que algún trabajador se enferme, no estamos hablando de comer. Era tan difícil entender eso y eso nos impulsó a estar acá en la calle y tener 35 días de paro. Luis, volviendo a hacer hincapié aquí en la CAMPE frente a la municipalidad, ¿cómo realizan ustedes? ¿Se van turnando por días? ¿Vemos que hay cama? ¿A veces las noches están muy frías? No, acá nos estamos turnando en horario, hay gente que está a la mañana, hay gente que está a la tarde y hay gente que se queda a dormir a la noche. Por eso creo que no es buena la situación en donde si se pregonaba el diálogo, como muchos por ahí decían, esto se hubiese solucionado en una mesa de negociación y tratando de entender esa situación que pasa a los trabajadores, a donde por ahí muchos funcionarios no entienden por qué no cobran lo mismo que nosotros. Bien, bueno, en otros medios de comunicación también se ha podido, digamos, escuchar a concejales que también hacen énfasis a esto, ¿no?, en que tiene que haber diálogo. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué cree que no se llega todavía a ese diálogo? No, no, no lo sabemos, es más, yo creo que por ahí el verso tribunero que hacen todos los concejales, si serían solidarios con los empleados municipales no se sonarían, pero lo siguen haciendo. ¿Cree que solamente es pantalla nomás, porque ellos no se acercan, no tienen comunicación con algún concejal? Ellos hacen política, nosotros hacemos política sindical que es tratar de llevarlo al trabajador a cobrar lo mejor que se pueda. Si ellos, es más, lo insto, que si quieren acompañar a los municipales que hagan una sesión acá en el acampe, nosotros los vamos a acompañar, pero también siendo sensibles, también siendo solidarios, porque no es solamente hacer un discurso, vuelvo a repetir, los tribuneros, sino venir y que sesionen acá, nosotros les vamos a armar para que ellos puedan sesionar acá. Es más, yo les voy a servir de taquígrafo, no sé qué, para la sesión. Bien, bueno, por último, para no tomarle más tiempo, ¿qué van a almorzar hoy? Coméntenos. No, ayer estuvimos brindándole, hicimos un pequeño asado para los compañeros acá, y en el día de hoy va a haber unas milanesas, creo, con una ensalada que preparó acá compañeros juncos, y bueno, estaremos comiendo eso. Bien, y continuará hasta que haya alguna respuesta. Sí, y mañana, el día, el martes, como se reactiva todo lo que hace la actividad laboral, seguramente va a haber una asamblea acá, y en la asamblea se va a disponer si se moviliza o no. Bien, muchísimas gracias por su tiempo y el tiempo de todos los trabajadores. No, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, un abrazo para todos. Nosotros agradecemos, como siempre, la compañía de todos ustedes, finalizamos este vivo, hasta el próximo Qplay.